Santos que arden Ruido de sables Ya no devuelve el reflejo tu estanque Todos al nido Pían las madres Llega la noche y viene con hambre Reina de las trincheras Que sabe nadie De tu destino amargo De nuestro invierno largo En que ya no puedo abrazarte Sal de los campos Sangre en el barro Bestias con ojos De hombre asustado No puede herirte No te hará daño Siempre que guardes la lumbre a tu lado Reina de las trincheras Que sabe nadie Que sabe el viento helado De cómo acunarte Solo habrá invierno largo Si ya no puedo abrazarte Si ya no puedo abrazarte Que sabe el viento helado De cómo acunarte Solo habrá invierno largo Si ya no puedo abrazarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!